Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de 2021 sobre Code Week. Este es el tercer webinar que realizamos este año. Como sabéis, cada uno está dedicado a una etapa educativa y en este caso nos vamos a centrar en secundaria. Nos acompañan tres Leading Teachers, Álvaro Molina, Herminia Pastor y Ricardo. Como sabéis, nos van a explicar sus proyectos de programación en sus respectivas clases, nos van a explicar paso a paso cómo llevar a cabo estos proyectos para que podáis tener ideas y podáis desarrollar vuestros proyectos en clases de tecnología o de TICO, por ejemplo. Este webinar es en directo, pero además se está grabando, aparecerá después en el canal de YouTube de LIMTEF y en la página web. Os invitamos durante este webinar, si tenéis alguna duda o pregunta a nuestros ponentes, podéis usar el chat. Vamos a empezar hoy con Álvaro. Álvaro Molina es licenciado en Físicas y es profesor de Matemáticas en el Instituto Blas Infante de Córdoba. Desde 2017 es embajador también en Scientist y colabora difundiendo sobre este proyecto en España. También desde 2018 participa con los profesores embajadores del software Educativo Co-Spaces Edu y es miembro del grupo Microbit Champions 2021. Desde este curso participa como Leading Teacher en la Code Week. Y bueno, Álvaro, te cedo la palabra. Espero haber dicho todo lo fundamental, pero bueno, ahora tú nos puedas... Sí, ya, claro, lo tenía todo puesto en la primera página de la presentación, así que ya me la voy a tener que saltar. Voy a darle a compartir la pantalla, ¿vale? Muy bien. Para poner la presentación y nada, y arranco. Vale, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carolina. Bueno, y gracias por dejarnos aquí compartir un poco nuestras experiencias, ¿no? De trabajo de la Code Week que hemos hecho en la pasada convocatoria, en el año 2020. Y yo voy a compartir, pues, el trabajo que he denominado aquí para esta charla, se lo podemos enseñar a una máquina. Como ya he dicho, bueno, mi presentación ya me la voy a saltar porque ya la he dicho todo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Y voy a entrar un poquito más de lleno ya en todo lo que quería contar. Yo me voy a remontar un poco al principio del curso, ¿vale? Porque arrancamos este curso un poco así todo, a ver cómo se daba, cómo no se daba. Sabíamos que iba a tener un componente tecnológico fuerte, ¿verdad? En el que ya estábamos ahí un poco entre temerosos, impacientes, pero con ganas de ver a ver qué podía aplicar, qué no podía aplicar, porque tenemos un montón de recursos y eso estaba ahí, ¿no? Y concretamente, bueno, yo con la actividad de pensamiento computacional, que siempre intento trabajar con mi estudiante en clase de matemáticas, pues estaba ahí un poco a ver cómo la iba a desarrollar, cómo no, si los chavales iban a implicar más o menos. Pero después, ahí cuando empezó todo, vimos que era todo un poco desastre, ¿no? Yo cuando empecé a intentar hacer los trabajos, al final se convertía todo en el chaval solo, aislado, trabajando en casa. Todas estas prácticas que yo siempre daba otro enfoque, este año al principio me la encontré así, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ahí había que dar un cambio, ¿no? Tenía que hacer algo. Entonces, por supuesto, pues, como mucho, yo pasé de trabajar en clase con los ordenadores, las distintas prácticas que utilizáramos, pero en grupos, yo siempre lo hacíamos en grupos porque definíamos una tarea de varias sesiones y pues trabajaba dos, tres, cuatro personas, ¿no? En la misma tarea, ¿no? Siempre dependiendo un poco. Y me vi en este curso, pues, haciendo videotutoriales. Por eso ahí la foto de una parte de un videotutorial. Fue, no sé, un cambio, no... Bueno, ahí he estado, ¿no? Como tanto, me ha pasado como casi todo, ¿no? Entonces, ahí hubo un cambio también de dinámicas que tenía que darle porque yo tenía en mente, pues, hacer prácticas con Scratch, con Microbit y prácticas de Machine Learning. Y, pero claro, cuando empecé con las de Scratch, pues, veía eso, ¿no? Estaban ahí los chavales solos y era, venga, que yo me grabo el tutorial, que tú te vas a tu casa y lo haces solo y hasta luego. Entonces, no sé, era un poco raro para mí. Con las prácticas que hicimos con Scratch al principio, pues, bueno, como al final, ¿qué hubo la para introducir, no? En todo esto, pues, ya está, pasamos, le íbamos comentando más o menos en clase y viendo ejemplos y demás. Pero ya para las otras componentes que yo quería meter de Microbit y de Machine Learning, pues, había que hacer un cambio. El primero que hice fue con las de Machine Learning, ¿no? Y esas son las que voy a compartir con vosotros ahora, en este ratito. Porque las de Microbit también le dimos ahí un cambio de qué podemos hacer. Pero, bueno, es verdad que no las he terminado todavía todas. Uno de los tres cursos con los que he trabajado todas estas prácticas todavía las he estado haciendo. Así que, digamos que está todavía en proceso. Pero la de Machine Learning sí que la han terminado todas. Así que es la que voy a compartir con vosotros. Bueno, para trabajar en Machine Learning, en segundo de la ESO, este es el curso con el que he trabajado, yo opté este año por trabajar con la herramienta que se llama Letting ML, que es una herramienta, pues, de desarrollo de un compañero español, Juan Dávila, y es muy bueno, ¿no? Digamos así, un poquito más sencilla, ¿no? Que hay otros recursos de este tipo más comerciales, como el de Machine Learning for Kids. Pero a mí me ha venido muy bien, tanto con mis estudiantes, como en actividades de formación también, que he hecho, que se están haciendo. Así que siempre la recomiendo mucho, y creo que es un motivo por el que la he decidido también utilizar en esta presentación. Te permite crear, digamos, por así rápido, aunque luego le explicaré un poquito más, que va a entrenar un algoritmo, por así decirlo, para que aprenda, y luego utilizarlo para programar con Scratch, ¿vale? Que si conocéis otras como las que he nombrado, pues, tiene un proceso, una metodología muy, muy parecida. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo he hecho con esta actividad? Con este recurso. ¿Qué actividad he hecho yo con este recurso? Pues, la primera, ya que estaba esto facilitándome un poco, la quise poner ahí y en el foco, ¿no? Entonces, hicimos una actividad que la titulé Usa bien la mascarilla. Por supuesto, la actividad de estas, las dos que voy a comentar, pues, se pusieron y están en el mapa de la Code Week, tal como se ha desarrollado. Yo quería, pues, que vieran, ¿no? El potencial que tenía esta herramienta, que despertarse un poco la curiosidad por este tipo de tecnología. Así que me fui a lo que teníamos encima, que era el uso de la mascarilla. Quería eso, ¿no? Que conociese lo que es la inteligencia artificial, que viesen ejemplos reales, ¿no? De cómo se puede aplicar esta tecnología. Y también, pues, que se diera un poco una reflexión sobre el uso en nuestra sociedad. Y, por supuesto, bueno, pues, que vieran el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional, pues, a través de esta herramienta combinada con Scratch. Y de manera intrínseca, no hay, para que no se olvide, aunque a los pobres, chavales, se lo hemos repetido hasta la sociedad, que no se olvidasen de las normas del protocolo COVID que tenemos en todos los centros, por así decirlo. Para el desarrollo de esta actividad, que ya más o menos, a lo mejor, podría hacer una idea, yo quería romper un poco con lo que me había pasado con las primeras actividades de Scratch. Entonces dije, bueno, pues, voy a utilizar estas. En vez de decir, toma, aquí tenéis el videotutorial sin más y lo hacéis y ya está, pues, lo utilicé para debatir sobre ese tema en clase. Igual que se podía hacer, bueno, pues, para introducir con Scratch, a lo mejor, para una primera toma de contacto, pues, hablar sobre la programación, a lo mejor, de videojuegos, que es algo que le enganche, ¿no? Yo llegué un día, antes de decir que iban a hacer esta actividad y, antes de empezar así a explicar normal, pues, empecé a hablar, oye, ¿habéis escuchado eso de la inteligencia artificial? ¿Sabéis lo que es? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis visto en algún caso? ¿Os suena? Y es verdad, los chicos estos que eran de segundo de eso, como he dicho, pues, bueno, le sonaba un poquillo de lejos, ¿sabéis? No lo tenía muy claro qué significaba esto de la inteligencia artificial. Entonces vino muy bien, ¿no? Abrir este debate, que ellos hablasen. Alguno dijo una inteligencia que no es humana, lo cual está muy bien, por eso ahí lo recuerdo. Y dio bien a este debate, que lo conociesen, les comenté ejemplos, ¿no? Que posiblemente habían visto en la tele, que no era tan solo ciencia ficción, o cosas de las películas, o que no era solo algo así que parecía un videojuego, sino que era algo real, que se utilizaba y que cada vez se utilizaba más. Y, de hecho, para que vieran ellos lo cotidiano que puede llegar a ser, antes de decirles la práctica que íbamos a hacer, les comenté la posibilidad de hacer un programa que detectara si tienes la mascarilla bien puesta. O la tienes quitada, o la tienes ahí por mitad de la boca, ¿no? Y, claro, ellos decían, sí, hombre, ¿y eso qué va a ser? Una máquina me va a mirar y me va a decir, ¿no? Entonces le puse así en la pantalla de la clase, con la cámara, con una cámara, el programa que iban a hacer ellos después. Y uno se ofreció a ponerse la antecámara y a bajarse así un poquito la mascarilla. Ojo, esto era en el primer trimestre, casi al final. O sea, que estaba, de bajarse la mascarilla era riesgo elevado. Entonces, pero lo hizo, ¿no? Y vio que el programa le detectaba, que le había cambiado y le respondía. Entonces, todo esto, aparte de para debatir, para hablarnos sobre la tecnología, la influencia en nuestra sociedad, pues también nos sirvió para despertar ahí su interés y la motivación para hacer esta tarea. Cuando ya teníamos eso, pues ya está. Dije, se lo enseñé, le enseñé el algoritmo con Scratch, que más o menos ya lo conocían de las prácticas de antes, pero ya los tenía ahí, digamos, captados, ¿no? Con esta primera toma de contacto, con este inicio. Y aproveché este momento, pues, también para presentarles la herramienta que iban a utilizar. No solamente dejarlo en el tutorial, sino que también utilicé esto, pues, para presentar la herramienta. Como funciona, ¿no? Que lo digo así un poquito más detallado. Como sabemos en este tipo de programa, tenemos que entrenar en el algoritmo, entonces podemos ir definiendo categorías. Nosotros definimos que la mascarilla está mal, como veis ahí, que no hay mascarilla, o que tiene mascarilla. Tomáis unas cuantas fotos, tampoco muchas, 40, como veis, del que más, ¿no? 35 o 40 fotos. Y ya le di a reconocer. Y aquí, por ejemplo, luego le enseñé cómo se prueba, que esa foto que se ve, esa prueba es de cuando estaba preparando la presentación. Y ahí, bueno, pues, esto también nos da pie a hablar de muchas cosas, porque la foto que estaba tomada tenía un fondo blanco. Yo aquí meto, por ejemplo, la foto con una estantería detrás, que se ya perturba, de otra distancia, de otro enfoque. Pero, bueno, entonces también ahí hablábamos de la importancia de todo eso. Aquí, en esta presentación, dejo también un enlace para el vídeo, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad por verlo, para cómo se explica para hacer este programa. Y ya está, pues yo también le mandé ya el tutorial, y nada, pues los chicos, como en las otras partes, utilizamos esta primera sesión de debate, ya se fueron a casa, hicieron la actividad, siguiendo el tutorial, y, pues nada, lo fueron mandando y demás. Luego construyeron con ese, como decía antes, con ese entrenamiento, con ese algoritmo entrenado, tú construyes un programa en Scratch, esa plataforma te permite abrir un clon de Scratch, por así decirlo, y utilizar ese algoritmo. Es bastante sencillo para estos chicos de 2D, es verdad, pues con el tutorial que les di, pues tampoco presentó muchos problemas, sobre todo de esta tarea, que era bastante directa, pero muy llamativa, sobre todo por la actualidad que tenía el tema, de usar bien la mascarilla. Pero luego, cuando ya completaron la entrega, bueno, pues estuvimos hablando otra vez, ¿no? Estuvimos hablando de un poquito de cómo había funcionado ese programa, de qué había pasado con las imágenes, si se veían con la necesidad de incluir más o menos imágenes, que por qué el tomar distintas perspectivas, si se habían encontrado con algún problema, o algún falla así interesante, y también, pues un poco el debate, si estas cosas son interesantes para ponerla al público. Fue también una charla así para cerrar la tarea, digamos, ¿no? De una hora de introducción, tarea en casa, y luego fue aproximadamente una media hora más de debate en otra sesión, pero la verdad es que fue muy interesante. Metí ahí ese cambio, a lo mejor si lo hubiéramos hecho en clase, pues hubiera tenido esa dinámica más continua, pero al trabajar desde casa y solo, pues utilicé esas sesiones de debate, y tanto inicial como final. Y luego aquí he puesto un enlace, una noticia que era de, si no me equivoco, febrero, en el que me encontré este titular, entonces ya nos dio pie también a leerlo en clase, se lo mandó a los chavales, lo estuvimos leyendo y comentando, o sea, para encontrarnos este titular, cread un algoritmo para detectar si llevas bien puesta la mascarilla, después de haber hecho la tarea, era como lo más, los chavales ahora habíamos dicho, ah, bueno, pues sí, sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho nosotros en clase, nos dio pie a leerlo y a ver la realidad, pero no porque yo se lo contase, sino porque ahí tenían un ejemplo más claro imposible, lo cual nos vino como guinda del pastel de esta tarea. Y luego, aparte de esta, también desarrollé otra que la llamé a resolución de programas como Chill Learning, también quería buscar otra opción, ya que habían aprendido a utilizarla, pues para sacarle un poquito más de partido, en otra cosa que a ellas le llamase la atención y pues un día igual, empecé, ya, oye, habíamos enseñado lo de la mascarilla y tal, ¿le podríamos enseñar más cosas, ¿no? ¿Podríamos enseñarle qué tal? Y ya pues planté la posibilidad de enseñarle a resolver problemas, en una utilizamos el reconocimiento de imágenes y en otra pues el reconocimiento de texto, con un poquito los mismos objetivos, de conocer más posibilidades de esta tecnología y ahora, en vez de hablar, pues de esos temas de actualidad, por así decirlo, como la mascarilla, pues reflexionar sobre otros temas más académicos, en nuestro caso, como estamos en matemáticas, pues sobre la resolución de problemas. Lo que hicimos fue elegir problemas que ellos controlasen totalmente, Entonces me fui a ejemplos de problemas, los más sencillos, ¿no? De matemáticas, de tercero, cuarto, educación primaria. Problemas de suma, recta, multiplicación. Así es también, eso nos simplificaba mucho todas las posibilidades y nos permitía, pues que introduciendo un número bajo de ejemplos en cada categoría, el programa funcionase, ¿vale? Entonces hicimos el entrenamiento del algoritmo, hicimos una dinámica parecida. Después de estar hablándonos sobre esta posibilidad, les puse un ejemplo, oye, mirad, vamos a intentar hacer ahora un algoritmo que, entren un algoritmo que reconozca los problemas. Yo lo abrí, ya lo tenía con problemas cargados, multiplicar, restar y sumar. Y lo interesante en esta ocasión, en esta sesión, es que ellos mismos se iban inventando este tipo de problemas muy sencillos, ¿no? Ya digo, de tercero, cuarto, educación primaria, pero que ellos controlaban, que era lo que yo quería. Y se lo iban inventando, entonces lo poníamos en la parte de prueba y comprobamos a qué categoría me decía que era y se sorprendían también mucho, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, ya hicimos igual, que ahí dejo también el hace para el tutorial. Se fueron a casa, completaron la programación, completaron el programa con Scratch, este tenía otra parte, así, ¿no? De operar con el porcentaje que te devuelve, que bueno, también no venía bien dentro de la clase de matemáticas. Y también fue muy interesante la charla posterior. Por ejemplo, hablamos de cómo crees que el programa ha identificado una u otra categoría, entonces también echamos mano de cómo se habían aprendido ellos en su momento a resolver ese tipo de problemas y ya lo llevamos comparando pues con la heurística a lo mejor de resolución que trabajamos ahora en segundo de la ESO, ¿no? Que también pues son un poco diferentes, pero que vean ellos la evolución y sobre todo pues nos dio pie a hablar, a debatir, a reflexionar un poco de qué necesitas entender, analizar en un enunciado para resolver un problema de matemáticas. Bueno, y estas fueron las dos experiencias que hicimos con Machine Learning. En conclusión, que tenemos por así, por resumir un poquito lo que he puesto aquí, para desarrollar actividades de pensamiento computacional tenemos un sinfín de posibilidades, ¿vale? Y cada día nos van a ir saliendo nuevas y yo creo que es muy interesante como ya sabemos que no es solamente aprender a programar sino desarrollar otras habilidades a la vez que vamos conociendo todos los tipos de tecnologías que tenemos y que el tener tantas tecnologías y tantos recursos para profesores hace imprescindible pues en momentos como este lo que podamos compartir la experiencia entre uno y otro para conocer un poquito más. Así que nada, muchas gracias y si hay alguna duda pues bueno, podéis contactar por correo o por Twitter para pedirme cualquier material o alguna pregunta o cualquier cosita y ahí está en tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro. Ya dejo de compartir, ¿vale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos estos proyectos además totalmente adaptados al día de hoy con esta pandemia que estamos viviendo. Eso sí que es adaptarse al medio en clase y bueno, ahora vamos a no hay en el chat de momento ninguna pregunta ni comentario. Vamos a pasar con Herminia. Herminia Pastor es ingeniera informática, es profesora de la especialidad de informática pero además trabaja como profesora asociada en la Universidad de Alicante. Actualmente trabaja en el IES María Blasco de San Vicente del Raspeich y participa en proyectos de innovación en el ámbito docente y en varios proyectos europeos Erasmus Plus. Ha recibido dos premios de la Consellería de Educación por el diseño de recursos educativos y también es Leading Teacher de la Code Week. Espero no haberme dejado nada Herminia y te cedo la palabra. Sí, ¿estás insenciada? Vale, ahora ya no. ¿Se me oye? Vale. Se te oye Herminia, sí. Vale, vale, pues voy a compartir la presentación. Vale, ¿se ve bien? Bueno, a ver, yo, esta es una experiencia, es una actividad, yo voy a explicar una actividad que es una especie de ginkana que he aplicado yo en en bachillerato, en secundario obligatorio, en postobligatorio, pero que en realidad la podríamos aplicar a cualquier etapa porque ya veréis que es una especie de ginkana entonces yo he puesto unos retos que tienen que ver con programación de codificación de programación pero se podría adaptar para cualquier asignatura cualquier tema ¿de acuerdo? la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora además ellos se lo pasaron muy bien y casi que es lo mejor ¿no? porque cuando haces una cuando empiezas a programar en el instituto en el bachillerato en este caso cuando ya empiezas en este caso en C++ te encuentras con la con la dificultad de que no hay muchos recursos en los que ellos disfruten ¿vale? porque cuando empiezas a programar en código o con código pues no es visual o es muy poquito visual y te encuentras con una serie de dificultades que hacen que sea poco atractivo todo lo que con Scratch con App Inventor y con otras herramientas pues tienes los bloques y puedes hacer programas espectaculares como el que ha hecho el compañero Álvaro con lo de la mascarilla pues aquí hasta que llegas a hacer un programa espectacular pues pueden pasar años ¿no? entonces estamos es un poco la dificultad en la que me encontraba yo entonces ante eso dije bueno podemos intentar que ellos no solo se dediquen a seguir un algoritmo o a seguir unos pasos sino que piensen se divierten incluso busquen en su cabeza recursos para para que incluso si no saben resolver el problema pues lo sepan resolver de cualquier otra de cualquier otra manera ¿no? y entonces se dice pues eso una especie de ginkana y ya os digo la apliqué en bachillerato pero vamos que yo creo que os contaré la presentación la he dividido en dos partes una parte una primera parte en la que veríamos lo que hace el alumno ¿no? y una segunda parte que os explico un poco lo que como la preparé ¿vale? debería haber compartido la pantalla perdonad porque si no no vais a poder ver la parte del alumno voy a compartir la pantalla ¿vale? bien entonces ¿qué es lo que necesitamos saber para nosotros como profes poder utilizarlo? pues una herramienta muy sencilla que creo que utilizamos todos conocemos todos que es Google Drive pues dentro de Google Drive utilizamos las encuestas y vamos a utilizar Google Forms en este caso yo lo apliqué con C++ pero ya os digo que se puede hacer y ya veréis que se puede hacer con cualquier cosa con programación con matemáticas con física con historia yo creo que se puede aplicar a cualquier incluso cualquier etapa educativa se puede aplicar porque realmente nosotros y me dio para dos días la aplicación o sea estuvieron ellos dos días liados porque se liaron un poco más de lo que ellos pensaban o que yo pensaba también y después también quería añadir otras cosas porque claro en bachillerato pues la informática en este caso pues a lo mejor es mucho problema es lo que estaba diciendo o sea mucho programación pero realmente siempre buscamos una formación más integral más de debate más de utilizar tecnologías emergentes entonces en este caso pues los códigos QR es algo que hoy en día pues tiene que saber todo el mundo utilizar pues no os creáis que había gente que todavía no sabía utilizarlo ¿no? y es triste pero es así entonces pues con este tipo de cosas vamos iniciándoles después también lo hice por equipos en equipos de dos o tres intentando que ellos no se juntaran demasiado también ahí lo que quería ver es también un poco ellos cómo se coordinaban qué iniciativa qué intuición tenían ¿vale? para resolver el problema que yo les estaba pidiendo entonces en realidad fijaros que yo el contenido lo he puesto en programación pero por los problemas que he comentado ¿no? que a mí pues en programación necesito que se motiven y este tipo de actividades creo que pueden ser necesarias y les añadí código QR pero también podría haber añadido encriptación por ejemplo de imágenes y otro tipo de cosas ¿vale? en este caso solo añadí eso entonces lo que consiste en una ginkana en este caso yo creo que lo mejor es que vaya a mirar la actividad voy a abrirla la vamos a probar es un formulario de Google Forms como veis ¿vale? y entonces ellos entraban aquí y y le pregunto ¿no? entonces les preguntas para pasar a la siguiente fase necesitas calcular el número primo 100 en orden empezando desde el 1 aquí fue la primera sorpresa que me encontré yo la primera sorpresa fue bueno si en el caso de que respondan mal por ejemplo no les deja pasar ¿vale? entonces ahora después comentaré cómo se puede hacer esto el caso es que la primera sorpresa fue esta porque yo lo que esperaba es como habíamos estado viendo en clase lo de los números primos que no es un problema ya más complejo en en programación la primera la primera sorpresa fue que ellos eee incluso los que habían tenido más dificultades se acabaron primero eso me llamó mucho la atención ¿por qué? pues porque lo que hicieron fue vale no sabemos hacer el problema asumieron que no lo sabían resolver calcular los 100 primeros números primos y empezaron a calcular números primos y se pudieron contar a mano ¿vale? entonces eee bueno menos mal que puse el 100 ¿no? por si llego poner el fin entonces eee está bien yo vamos siguieron para adelante y está bien y les felicité porque dije bueno habéis tenido iniciativa habéis superado vuestras dificultades y habéis conseguido encontrar la solución aún no sabiendo resolverlo con el con lo que yo pretendía que lo resolvieran ¿no? y hubo gente que era excelentes en programando que sin embargo se empecinaron en hacer el programa de calcular el número 100 exacto y claro no les salía les salía a lo mejor el siguiente y no tuvieron la picaresca a lo mejor la intuición de decir venga vamos a coger el anterior el siguiente y entonces después también en clase me sirvió para reflexionar y decir a ver no todo es programar y seguir el algoritmo o sea sois persona pensar aprovechar vuestras habilidades y estuvo bien en ese sentido ¿no? esto fue la primera sorpresa que me llevé entonces la solución es el 523 si no me equivoco vale entonces si aciertan pasarían fijaros que se puede extender yo solo les puse dos pasos porque lo de los números primos requiere un tiempo para hacerlo también les daba pistas en el caso de que quisiera el número primo bueno el caso es que esto por lo que os vais viendo ¿no? o sea se puede extender a cualquier tipo de problema y en este caso pues ya has pasado el primer reto ahora solo te falta introducir la palabra clave mayúscula y sin espacios para ello siguen los pasos de este código QR bueno pues tenían que leer el código QR con el móvil les daba un programa en fuente en C++ que tenía errores que yo les había puesto errores ¿no? les había puesto este paso era bastante complejo ahora después os lo enseño pero también me di cuenta de que precisamente hay gente que aunque ya os digo o sea no son a lo mejor los mejores programadores sí que saben leer muy bien la situación corrigieron los errores y vieron enseguida que lo que yo los números que yo les mostraba eran códigos ASCI y nada y pusieron la palabra enseguida gana y enhorabuena acabaste el juego pídele a tu profesora tu premio ¿no? entonces yo pues les di no me acuerdo ahora mismo de eso no sé si les di al final más tiempo para el examen o les di a alguna bonificacionista para la nota o algo así a los que lo conseguían resolverlo daba igual en que alguno se quedó por el camino alguno no lo acabó de resolver del todo precisamente por eso porque se enganchan a lo mejor precisamente los que mejor mi sorpresa fue esa que precisamente los que los que mejor programaban fueron los que mejor los que más se engancharon o sea gente que no eran mis mejores alumnos programando pero sin embargo fueron los que más recursos demostraron ¿vale? entonces fue muy muy curioso y muy enriquecedor en el sentido ellos se lo pasaron muy bien y agradecieron también hacer un tipo de actividad diferente y que vieran también que lo que estaban haciendo en programación pues bueno también podían utilizarlo de un modo más lúdico no es el aburrimiento profe que estamos teniendo que cuando estaban ellos este grupo fijaros que estoy hablando de bachillerato es un grupo en el que sí que habían cursado en la primera en la etapa de la educación secundaria obligatoria en la ESO sí que habían hecho sí que habían estado practicando con scratch y demás o sea que sí que habían hecho cosas y les gustaba pero ya os digo que el paso a codificar pues a veces cuesta y ese tipo de actividades pues les enganchó entonces creo que es una manera y ya os digo que se puede extender fácilmente porque fijaros que los retos que se pueden poner pues yo he puesto esto lo del código QR se puede utilizar ahora os explicaré un poquito cómo pero los problemas se pueden poner cualquier tipo de problema correcto ¿vale? entonces esto es la primera parte que quería comentar o sea el alumno se encuentra que tiene que ir completando es una especie de ginkana virtual ¿vale? para no tener que moverse por el instituto y demás porque eso ahora mismo es imposible ¿vale? entonces ginkana virtual donde yo les voy dando lo que me interesa en este caso os he puesto también aquí por si alguien estaba más interesado en la parte de codificación por soluciones ¿no? he puesto la que le podías dar pistas yo bueno si os doy pistas después vale hay un poco ahí de la solución también me he puesto lo de códigos QR cuando leen el código QR les baja el programa algunos se encontraron con la dificultad en este caso fijaros estamos hablando de bachillerato ¿eh? se encontraron con la dificultad de que leían con el móvil el código QR y no sabían cómo enviarse el archivo que yo les había el código QR les enlazaba un archivo y no sabían cómo llevárselo al ordenador yo creo chico por mail o sea fijaros hasta qué punto una actividad puede darte sorpresas ¿no? o sea ellos o fomentar la iniciativa fomentar que tengan recursos no quedar separados yo vamos a haber leído el código QR y ahora qué ay pues esto es el ordenador y ahora y ahora cómo lo paso yo creo cómo lo pasa lo tienes en el móvil lo quieres tener en el ordenador pues por ejemplo por correo ¿no? por ejemplo entonces está bien por eso porque también les ayuda a relacionar esas tecnologías que estamos usando de enviar el correo no sé qué todo ese tipo de cosas y después resulta que a la hora de la verdad no lo saben usar ¿no? pues también también estuvo bien por eso ¿vale? el programa está aquí yo había puesto tropecientos mil errores que no voy a entrar ¿vale? que faltaban includes que estaba mal declarado que estaba mal la llamada a la función cosas que me interesaban a mí que estuvieran corrigieran si no lo corrigen no pueden ejecutar el programa y si no pueden ejecutar el programa pues no pueden ver la salida ¿vale? y después también tenía la trampa que os he comentado que acabamos de ver en clase un poco de las tablas ASCI del código ASCI y algunos no cayeron pues números yo pongo los números y no va y yo bueno hemos estado viendo algo ¿no? y también ir relacionando ¿no? relacionando conceptos tenían que interpretar esa salida si no interpretaban la salida pues no no había manera ¿no? entonces esto es un poquito lo he puesto por si alguien quiere verlo con más detenimiento lo puede mirar entonces esto es la parte que ellos tienen recomendación si vamos a hacer esto pues lo suyo es que en el en el formulario de Google Forms ellos lo tengan todo o sea tenemos que incluir si tenemos un enlace si tenemos una imagen si tenemos lo que sea en el formulario de Google Forms tiene que estar todo no podemos empezar a darles creo yo esa es la mi recomendación porque si empezamos a darles de aquí y de allá pues se pueden perder ¿vale? cuanto más fácil sea para ellos mejor ¿de acuerdo? entonces la cuestión está en que lo que queremos hacer con Google Forms no es lo típico estamos acostumbrados ¿vale? estamos acostumbrados a hacer las típicas encuestas ¿no? de pues ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? o tal entonces en este caso Google Drive Google Forms nos permite también poner condiciones entonces es lo que vamos a ver pero bueno antes de hacer eso y aquí es donde me explico no sé si voy demasiado rápido perdonad antes de hacer eso lo que tenemos que hacer siempre es diseñar nuestra actividad ¿no? pensarle y ver un poco por donde queremos ir y entonces en este caso lo que nos interesa lo primero de todo es diseñar nuestros retos y aquí sí que ya entra cualquier cosa yo lo he aplicado a 11++ pero se puede poner un reto de cualquier cosa ¿de acuerdo? una vez que ya tengo diseñado el problema o el reto que les estoy planteando pues necesito preparar todo el material y una vez que tengo el material pues no sé si quiero códigos QR si quiero yo que sé lo que sé archivos que tienen que descargarse o cualquier cosa entonces lo dejo todo preparado lo mejor también es que esté todo en una misma carpeta ¿vale? en Google Drive yo en Google Drive lo pongo todo en la carpeta donde tengo y a continuación lo último que hago ya es diseño el formulario ¿vale? para diseñar el reto ya os digo es cada uno sabe cada profe sabe lo que lo que quiere trabajar en su materia o sea que realmente por eso digo que se puede extender fácilmente a cualquier casi cualquier asignatura en este caso lo que yo hice fue tres aspectos de programación que quería ver quería ver los bucles quería ver que supieran abstraer encontrar el número 100 que tiene su dificultad si habían utilizado o no y el tema de los errores eso es lo que yo me planteé como objetivo para trabajar por eso puse esos problemas si yo hubiera tenido otros objetivos pues habría puesto otros pero en este caso puse estos ¿podría haberlos hecho más sencillos? pues sí lo podría haber hecho más sencillo todo es que en ese momento en clase me vino bien esos temas que yo estaba estudiando acababa de ver la tabla de códigos ASCII acababa de ver la tabla de códigos ASCII etc. ¿qué es lo que necesito? pues aquí lo principal es ver cómo se crea el formulario entonces me voy a ir otra vez a la web y crear el formulario es bastante sencillo ¿vale? el formulario yo creo el formulario y lo único que necesito hacer es elegir por ejemplo short answer yo lo tengo en inglés el Google Drive pero bueno respuesta corta ¿de acuerdo? necesito esto pongo aquí la que yo quería la pregunta ¿cuál es el número 100? ¿cuál es el número? ok es 2 más 2 ¿vale? short answer aquí elijo que sea requerido ¿vale? a ver aquí y aquí elijo response validation ¿vale? me lo tiene que validar una vez que hemos la validada en este caso es un número que sea igual en este caso a 4 y si da error o no es la correcta bueno pues en este caso ya estaría hecha la pregunta el ir a la siguiente pregunta es hacerlo con una sección o sea que tampoco tiene mucho más dificultad le daríamos una sección más y en la siguiente sección ya podría el siguiente reto si yo visualizo esto si pongo un 5 no va si pongo un 4 ya me va el paso es que no aparece nada porque no lo he hecho bueno pues si aprovechamos esto ya tenemos el formulario hecho ¿vale? o sea que en realidad ya estaría eso es lo que necesitamos hacer después generar códigos QR hay 300.000 páginas que generamos códigos QR el formulario lo he puesto aquí como se crea lo he intentado explicar si necesitamos algún archivo podemos hacer que en Google Drive los archivos tengan sean públicos se lo pueda descargar cualquiera ¿vale? yo puedo hacer que ese es el caso yo le digo aquí share compartir y le digo que cualquiera pueda compartir entonces esto ya es el enlace yo puedo generar un código QR sin ningún problema ¿vale? por eso he dicho que lo mejor es tener todo el material dentro dentro de la pregunta de Google Forms también puedo poner imágenes y demás generar pues yo he puesto os he sugerido esta página y leer el código QR y chimpún ¿vale? entonces ya os digo que fue una experiencia bastante enriquecedora perdón fue bastante enriquecedora porque me permitió descubrir incluso orientar a cierto alumnado que era muy bueno para que desarrollara sus habilidades un poco más intuitivas no tan robóticamente y además ellos se lo pasaron bien vieron que había cosas que también les dio les dio moral les dio ánimo que también es muy importante y fue bastante bastante enriquecedora si tenéis alguna pregunta pues me lo decís si tenéis alguna duda de del ejercicio de cómo hacer lo de los códigos QR o del formulario para poner más condiciones es pues me preguntáis por correo por Twitter ahí también tenéis mi Twitter lo único que puedo pasar es que tarda en contestar pero no eso sí que procuraré y nada muchísimas gracias al Intef por por contar conmigo Muchas gracias Herminia ha estado muy bien no solo tu proyecto por cómo es y cómo lo has desarrollado sino porque además nos das pistas de los posibles errores que muchas veces no nos imaginamos cuando planteamos una actividad que a veces eso también nos descubre nuevas posibilidades para para yo cambié alguna cosa a raíz de esta actividad cambié algunas cosas y algunos alumnos también hice que cambiaran alguna manera de funcionar porque no puede ser no puede ser sí sí bueno pues vamos a pasar ahora con Ricardo Paredes Ricardo es licenciado en ciencias físicas en especialidad electrónica es profesor de secundaria en la especialidad de tecnología y imparte materias como tecnología tico informática o programación ha realizado varios cursos de programación y robótica y además ha recibido cuatro veces premio del concurso galego de robótica también ha participado en proyectos de excelencia educativa y bueno hoy nos va a contar uno de sus proyectos bueno Ricardo espero no haberme dejado nada y te cedo la palabra vale muchas gracias por invitarme yo voy a contar un poco así mi historia bueno yo empecé con la programación cuando tenía 15 años había un curso en el colegio que empezamos a programar en basic en los 80 después había en la facultad algo de C bueno pero yo cuando empecé la tecnología no se daba nada de programación después cuando me cambió el currículum pues empecé a introducir un poco lo del logo y después cuando un año quería informática de cuarto también empecé con S4 Scratch y bueno empezamos a hacer así un poco bueno metiendo la programación poco a poco después cuando apareció el tema de voy a comparar la pantalla cuando apareció el tema de de programación la optativa que era en segundo bueno aquí en Galicia es el primero o segundo de ESO entonces bueno me motivó bastante porque ya había una asignatura de programación aunque la experiencia con los alumnos es un poco variada porque los alumnos vienen de diferentes conocimientos entonces bueno algunos van a actividades extraescolares otros no y entonces yo creé un concepto no sino que puse computación física y aquí veo que hay un error vale que es Scratch y la microbit y usando el makeover y aquí por ejemplo os enseño esto fue un cartel que hice un poco que me piden los de departamento de orientación para digamos que publicitar lo que es la programación de segundo de ESO tenéis que disculpar porque hay una parte que está en gallego lo que pasa que ya no se podía evitar esa parte entonces lo tuve que dejar así pero bueno creo que se entiende bastante bien y entonces esto era como si fuese una publicidad lo que se hace en programación de segundo de ESO entonces le puse ahí Scratch o sea historia simulación la parada de juegos siempre es súper motivadora porque los chavales piensan que van a jugar o van a crear videojuegos cuando en cierto modo lo van a hacer pero bueno son juegos muy sencillos y después también el tema de microbit pues le metí el tema ahí dispositivos conectados bueno ya estoy ahí que son bueno cuáles que te pones tú para hacer cosas y pues donde trabajos con proyectos yo no les hago examen hago todas actividades tareas y bueno metodología STEM porque integramos todo entonces el problema de de la microbit también era un poco que claro había que comprar la microbit entonces yo tenía un poco la duda que pasa si le mando comprar una microbit a los alumnos no tenía ni idea si le iba a comprar si se iba a superar un gasto extra pero al final decidí mira yo no utilizo el libro por lo menos que tengan un material y ya que a lo mejor en literatura en literatura en o castellano así compran libros de lectura en educación física compran materiales dije bueno pues que compren una microbit también y no hubo ningún problema de todas formas lo metí ahí en la programación didáctica para quedar ahí constancia y entonces el tema es un poco la idea yo lo que os voy a explicar es con la microbit y era un poco que no se haga todo simulado virtualmente con un ordenador que haya algo que tengas que conectar pues un dispositivo externo porque está acostumbrado a entregar en PDF es crear pero al final cuando tienes que conectar algo de fuera pues vienen un poco los problemas entonces el tema de la microbit la propuse porque supongo que ya muchos la conocen bueno de vosotros porque bueno es barata es bastante reciente de hecho ahora acabo de sacar la versión 2 y da muchas posibilidades aparte no tienen tantos problemas de de drivers ni ese tipo de cosas que no funciona como poder por ejemplo el arduino que hay que configurar cosas aquí directamente tú enchufas la microbit al ordenador y es como si fuese un pendrive o sea aparece ahí y tú le metes el programa y ya está y funciona no hay más entonces es súper interesante entonces no sé bueno lo voy a explicar aquí un poco la microbit bueno yo realmente utilizaba la matriz de LED bueno tiene dos botones tiene el botón de usb tiene sensores y después como podéis ver ahí abajo tiene bueno un multiconector pero principalmente tiene cinco agujeros que ahí se pueden conectar cosas entonces ¿qué ocurre? yo doy tecnología de segundo de ESO doy programación de segundo de ESO en el mismo grupo y encima soy el tutor entonces ahí claro pues tenía mucho tiempo con ellos entonces dije bueno pues les voy a mandar un un proyecto de tecnología que era hacer un semáforo o sea construyendo en madera con LED circuito eléctrico todo pero no les dije que iba a utilizarlo con la microbit más adelante al mismo tiempo también estábamos trabajando con la microbit en otros proyectos pero principalmente eran proyectos que bueno ejecutabas en la microbit pero no había que conectar nada lo más que conectaron fue por la caja de pilas después también les mandé a hacer como dispositivo físico un reloj que se hace con la microbit que es un un proyecto que aparece en una página de make code aparece todo el tutorial el problema que tienen estos chavales es que claro en el momento que tienen que conectar cables o que tienen que hacer algo más que darle a los botones y darle a con el ratón cuando hay que hacer algo extra de conectar está totalmente perdido eso sea eso les cuesta un trabajo tremendo entonces bueno aquí tengo es verdad os iba a explicar un poco que la microbit bueno yo utilizo el make code de microsoft que es online lo utilizo con bloques porque ellos trabajan con scratch y bueno cambiarse de microbit de scratch a microbit pues es relativamente fácil porque vienen a ser bloques similares solo que en microbit pues bueno tienen unos específicos también te permite trabajar con código pero bueno yo a ellos no les hago trabajar en código alguna vez les enseño como es el código y hay alguno así espabilado que bueno que le gusta ese tema y dice ah pues yo quería hacer el código bueno si quiere pero como son muchos y la mayoría no saben nada pues bueno yo creo que el segundo de eso no el código es un poco excesivo porque aparte hay muchas que lo que hacen en el código es copiarlo entonces aquí por ejemplo podéis ver ese mazo lo que hice yo entonces esto lo hicieron tecnología bueno este fue lo que hice yo ahora resulta que yo por ejemplo tengo en el centro una cortadora láser y entonces diseñé ese mazo de esta manera y se encajaba y esos círculos también entonces yo a ellos lo que les di fue los leds y los círculos esos que tienen ahí que son de metaquilato que encajaba justo el leds en el medio y el círculo de fuera pero lo tienen que cortar en madera claro el mío quedó muy bonito porque era cortado láser pero el de ellos pues al final se enseñaría uno pues es un poco más complicado pero yo entiendo que primero debes saber lo básico de cortar madera manualmente y después cuando sabes eso pues te puedes poner ya en otro tipo de cosas pero bueno yo se lo puse de modelo para que lo dieran y por lo menos podían ver el cableado ver cómo estaba y bueno yo lo hago muchas veces con lo de scratch les enseño los bloques y después por ejemplo les pongo un vídeo de de algo que hay que hacer entonces en el caso de semáforo lo que hice fue tengo un vídeo grabado yo de un semáforo de verdad así aquí está un semáforo de la calle y entonces le dije pues contar el tiempo que está en verde contar el tiempo que está en ámbar contar el tiempo que está en rojo y también un poco miramos por internet a ver qué tamaño tenía un semáforo porque no lo sabíamos y al final dijimos que era como tres metros y medio o algo así y entonces bueno ellos saben cómo es la secuencia de colores porque muchas veces algunos ni siquiera se paran a pensar que el rojo está arriba el verde abajo de todo a veces no es cierto en algún país es tan diferente pero bueno que me refiero que venga un vídeo y sabe cómo es esto vale pues es un semáforo entonces a partir de esto les digo bueno pues vamos a hacer un semáforo bueno modelo escala lo construyeron yo le di el modelo vale y eso fue tecnología y decían el semáforo funcionaba tenía un conmutador para moverlo y entonces el tema era pasarlo a al tema de la microbit entonces primero les hice que hiciera una simulación scratch de un semáforo y ahí les pedí que hiciesen una foto de su semáforo lo metiesen en el scratch como un objeto y le cambiase o sea hiciesen tres disfraces uno para cada luz claro esto de meter una foto en scratch de tu semáforo que tienen que recortarlo y todo ese tema ya causó ciertos problemas porque las fotos no eran perfectamente de frente bueno tuvieron que recortar la foto con el fondo transparente bueno tuvieron que hacer un trabajo de diseño de imagen que bueno lo lograron pero bueno incluso hubo algún alumno que bueno que puso tres semáforos en vez de uno pero bueno lo hicieron bastante bien entonces hicieron cuenta cuánto tiempo funcionó el semáforo entonces diseñando el scratch con la foto de su semáforo digamos que es una simulación lo programaron aquí en esta parte yo les expliqué la parte de los bloques en el scratch no se había explicado les dije que había dos modos de funcionamiento de semáforo uno era con la secuencia de vamos de verde ámbar rojo y la otra era intermitente el ámbar entonces ellos más o menos hicieron el tema después unos tiempos bueno como muchas veces se lo han copiado unos por otros pues bueno lo hicieron y una vez que ya tenían ya habían hecho el semáforo scratch ya sabían cómo funcionaba un semáforo sabían más o menos cómo se programaba pues yo lo que le hice fue le dije bueno pues ahora hay que conectarlo a la microbit y entonces aquí había varias opciones porque la como conecto yo cables a la microbit entonces como tiene cinco agujeros dije yo pues tornillos entonces lo que hice fue me fui al al Leroy Merlin y me compré aquí los tornillos adecuados que tampoco es fácil encontrarlos porque era métrica cuatro cabeza vellanada y después teníamos un problema también que aquí se ve aquí se ven las tuercas pero si conectaba directamente las tuercas con el tornillo hacía contacto con otros contactos que no se debían hacer contacto y entonces pues lo que hice yo fue al final pues mira diseñé una pieza ahí con cinco agujeros de plástico metatilato la corté con la cortadora y claro y como dices pues quiero veinticinco copias te hace las veinticinco lo puse ahí debajo y entonces pues si das cuenta tiene dos tornillos la pieza de plástico y después tiene las tuercas y la primera clase que probamos eso les dije probar solo un LED entonces yo tenía un hice un LED solo o sea conecté un LED con una regleta y conectado solo en dos extremos ¿no? porque yo les dije a ver primero probáis uno y es mejor dividir un problema complejo un problema sencillo si funciona con uno es más fácil que puede funcionar con más pero si no funciona con los tres a la vez era muy difícil porque aparte yo veo que a los chavales pequeños le cuesta un poco de trabajo todo ese tipo de trabajo manual de poner tuercas poner cables incluso pelar cables que es una cosa bueno que para mí resulta sencilla pero evidentemente ellos no están acostumbrados entonces pues les lleva su tiempo ¿no? y entonces hicieron el semáforo y aquí os voy a enseñar este por ejemplo esta foto realmente la hice la semana pasada este fue uno de los que hicieron ellos y entonces se ve que el semáforo tiene la caja es un poco diferente al mío pero sí que tiene se ven ahí los círculos de metaquilato está pintado y después allá atrás ellos se habían quitado los cables y y se ve la microbit ¿no? y entonces ya era un poco que conectasen el semáforo a la microbit la microbit la programasen y después la microbit la desconectasen del ordenador porque ellos también están muy acostumbrados a que conectas por uso de la ordenador entonces al final siempre lo tienen conectado al ordenador piensan que necesitan siempre el ordenador para trabajar y no es un dispositivo que lo quitas le ponen las pilas y tiene que funcionar de forma independiente y más o menos lo consiguieron había un problema técnico de de programación porque yo después le puse unas condiciones que había quedado un botón y al otro botón les cambió un poco lo que ya había para que pensaran un poquito y eso todavía no lo resolvieron del todo ¿no? porque tenía que si le das un botón empieza la secuencia básica y si le das a otro cambia y el problema que tenía es que bueno que eso lo se les hacía una vez y están ahí porque otra opción que había os voy a comentar también porque antes de poner los tornillos yo valoré lo de utilizar pinzas de cocodrilo que se utiliza mucho con microgrid ¿no? pero claro tenía que comprar pues como 88 cables y dije son muchos cables y aparte lo de pinzas de cocodrilo que es muy práctico para prototipo al final es que se desconectan o sea es para una cosa provisional pero con tornillos queda perfecto y entonces conectan eso lo aprietan y ya está y después lo que todavía no hice pero que lo van a hacer es como la microgrid tiene unas posibilidades de conexión inalámbrica con otras microbits y comunicarse con otras microbits lo que les voy a plantear es que hagan que con grupos de dos o tres se planteen un grupo como si fuese un cruce con semáforos entonces que cada microbit le envíe a la otra cuando él está en verde que el otro se ponga en rojo entonces hay una comunicación en alanda que está bastante bien y que entonces se dan cuenta de que oye tienen que estar sincronizados unos con otros y que vamos que hay la verdad es que la microgrid tiene muchas posibilidades y ya superado el tema de que no la compraran pues me parece que es un proyecto bastante interesante yo al final cuando acaban este tipo de proyectos lo que hago es que me tienen que hacer una memoria yo les suelo pasar un documento de texto con los apartados para que me lo cubran porque para ser alumnos de segundo bueno todavía no tienen claro cómo se hacen las memorias y después hago que me graben un vídeo de cómo funciona el proyecto bueno y que me envían el código claro y ya está y también aquí otra opción que hay de la microgrid es que como tienen un altavoz la versión 2 que antes no tenía pero la versión 2 tienen altavoz y micrófono pues que tengan un pitido sonoro como este que utilizan para las personas las personas ciegas que les avisa cuando hay que cruzar y también y esto era un poco lo que yo quería contar de lo que hice yo con la microgrid es un proyecto interesante y es mi experiencia mi última experiencia el año pasado empecé con la microgrid pero como el confinamiento se paró todo y tuvimos que parar y este año seguimos ahí y creo que que da mucho de sí y esto es todo muchas gracias por vuestra atención y si alguno quiere hacer algún comentario o pregunta pues no si no pues hay mi email y me podéis escribir gracias por todo muchísimas gracias Ricardo muy interesante no solo el uso de microgrid sino que además hay una parte manipulativa y de construcción de un proyecto que cada vez es más difícil de hacer efectivamente lo de trabajo manual es a veces no es un problema es como los códigos que comentaba ella que también a veces hay cosas muy simples y resulta que problemas básicos que no resuelven bueno pues no tenemos ninguna pregunta en el chat no parece bueno pues solo me queda daros de nuevo las gracias por participar en este webinar se está grabando se colgará en la página web del INTEF y nada animar a todos los que nos están viendo a que participen en proyectos de la Code Week en la semana de Code Week que es en octubre y nada gracias y un saludo a todos ¡Gracias!